hola qué tal mi gente antes que nada que dios lo bendiga a todos bienvenido nuevamente a es right tirándole mi nombre es daniel de león y en el día de hoy señores vamos a hablar de el juego de estrellas señores la mlb anuncia ya cuáles serán los abridores por cada liga así que aquí te lo vamos a mostrar paso a paso y jugador por jugador así que antes de empezar como siempre me gustaría que te suscribas al canal activen la campanita notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal así que señores a mlb anuncia ya los abridores de el juego de estrellas señores y te lo vamos a mostrar por por liga empezando rápidamente con la liga nacional así que denme un momento vamos a bajar esto por aquí para que lo vean ustedes con sus propios ojos vamos a bajar por aquí y vamos a empezar dice que la mlb anuncia los jugadores abridores el juego de estrellas 2022 y como ustedes pueden ver rápidamente aquí dice que los nueva york el jugador de nueva york yankee y yo yankeearon jorge y el jugador de los atlanta bravos ronald acuña fueron los que recibieron más votos por su respectiva liga y automáticamente fueron los más votados para este all-star game y como catcher en la liga nacional señores wilson contreras de los chicago cup quedó como como el abridor le ganó a trevis de orno y es su tercera vez señores que es seleccionado para el juego de estrellas por cierto el juego de estrellas este 19 de julio en el doy este en los ángeles así que pendiente el primera base señores o ghost me que los cardenales de san luis le ganó señores a peter alonso y esto es increíble señores que ganó a peter alonso y hace su primera aparición en un juego de estrellas desde la temporada 2018 así que pongos me bien merecido segunda base en la liga nacional jazz criss homes de los miami marlins señores que superó a osi albis de segunda base señores está haciendo muy muy buenas cosas este año merecido creo que su primera selección al juego de estrellas efectivamente su primera selección al juego de estrellas por otra parte señores como shortstop trey torne quedó como titular de los ángeles doye anfitrión 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 de los ángeles doye le ganó a su compañero de equipo muqui b señores y es su segunda vez que es seleccionado al juego de estrellas el ser a base señores man y machado de los padres de san diego le ganó a fernando tatis júnior a pesar de que está aquí ustedes saben que está ti no no ha jugado de esta temporada pero ahí se ganó su déjame ver cuántas veces machado irá ha ido al juego de estrellas déjame ver por aquí tan 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 yo creo que no su sexta vez esta vez que machado entra a un juego de estrellas señores los outfielders ronard acuña júnior de atlanta muqui b de los doye de los ángeles y joe peterson de los san francisco giant entrarán aquí como los outfielders principales dice que aquí vamos a ver déjame ver si pueden mencionar no no están por aquí no están por aquí ustedes saben que muqui b está lesionado señores acuña también se está recuperando de la rodilla ustedes saben que está jugando pero saben que estuvo fuera y yo pide son señores creo que fue una de las sorpresas este juego en esta en este juego de estrellas señores que fuese lesionado por ahí bateador lesionado bray harper de los philly de philadelphia dice ahí que está lesionado y no jugará en el juego de estrellas y por la liga americana señores vamos a esto como cachor señores alejandro kirk de los toronto blue jay ha estado teniendo una temporada de ensueño bien merecido el hecho de estar aquí en el juego de estrellas se ganó su titularidad yo creo que es su primera aparición en un juego de estrellas felicidades a alejandro kirk primera base titular vladimir guerrero jr de los toronto blue jay y esta es vamos a ver aquí no dice cuántas veces ha ido vladimir guerrero jr el juego de estrellas el que lo sepa me lo puede dejar por ahí con estas votaciones porque no lo dice por aquí como segunda base señores jose altube de los astros de houston también el chiquitico ustedes saben que lo que con él es su octava vez que es seleccionado al juego de estrellas como short story señores tim anderson de los picago guayso tiene el honor de ser titular en el juego de estrellas y dice aquí que anderson has become one of the young faces o mfb para sus habilidades de batear ambas partes de defensa y ofensiva vamos a ver dice que es su segundo juego de estrellas consecutivo que va tim anderson bien merecido por tim anderson dejó afuera boby chet de los toronto blue jay le ganó la batalla y como tercera base señores uno de los que está más caliente el papá de gary cole rafael de ver señores de los medias rojas de boston y es su segunda votaciones al juego de estrellas consecutivas señores así que felicidades a nuestro rafael de verse los outfielders señores aaron jorge mike trao y jancarlo stanton son los outfielders titulares para el juego de estrellas que se celebrará se celebrará este 19 de julio en el doyer stadium y como bateador sinado señores ahí está choje yotani creo que eso de dejar a jordan álvarez no fue lo mejor creo que no quieren poner a otani señores como de lugar lo quieren hacer estrella como de lugar digo lo quieren hacer estrella él tiene su talento pero lo quieren lo quieren le quieren meter a choje yotani a uno por los ojos no es así por por los por ojos y boca como dice el refrán y no es así jordan álvarez señores este año está haciendo un tremendo trabajo tremendo trabajo y para mi entender jordan álvarez mereció ser abridor en el juego de estrellas pero lamentablemente ahí está jordan y bateador de sinado en el juego de estrellas y estos son señores todos los jugadores que la mlb anuncia los o los starter vamos a ver si más adelante o más luego tiran los jugadores banca y demás que mi gente esto fue todo gracias por la sintonía gracias por estar aquí apoyando este canal estoy tirándole ya somos más de 11 mil suscriptores gracias por ese apoyo principalmente a dios que me da la fuerza sin el nada con el todo seguimos desrochándole nuestro talento por aquí facebook que mi gente suscriban se como siempre le digo suscriban se activen la campanita de notificaciones de un buen like que ayuda bastante crecimiento de este canal y sobre todo comparte el contenido señores para que más personas se enteren de todo lo que estamos haciendo en esto gracias por la sintonía y nos vemos hasta la pronto hasta la próxima bendiciones